¡Suscríbete al canal! Parar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo, porque si lo haces Te vas a acordar de mí Música Música No es que hagas que estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mía Y tu partida solo es parte de vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo toques nunca así Pero no lo mires como a mí Pero no lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo, porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo, porque si lo haces Te vas a acordar de mí Música 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 Había una vez Una pareja Que se amaba Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Música Música Y a mí sí se adoraban No sabe Dios Hasta donde pecaban Música Música Era su amor Lo que importaba Música Música Todo se terminó Todo ha quedado acá Música Justo en ese momento Que le diría la verdad Música Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Estuvo sola Otro hombre se entregó Él paga solo Sin un amor Que ella sola Sola quedó Arrepentida Y llorando Por suelo Música Una vez Una pareja Música Que se amaba Sinceramente Música Desgraciadamente Música Pertenecía A otra mujer A otra mujer Música Y aún así Se adoraban Se adoraban Se adoraban Hasta donde pecaban Música Era su amor Lo que importaba Música Todo se terminó Todo ha quedado acá Música Justo en ese momento Que le diría la verdad Música Él dejó lo que Dios le dio Música Pero ella lo traicionó Música Estuvo sola Otro hombre se entregó Música Él paga solo Sin un amor Música Y ella sola Sola quedó Música Arrepentida Y llorando Por suelo Música 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 Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Música Me aloca Me aloca El roce de tu piel Música Tu presente Tu ayer Música Me gusta Música Me gusta todo Música Todo me gusta Música De ti Música Me gustan tus manos Música Cuando te saludo Música Música Y sudo Sudo de nervios De pensar Música Música Quien pudiera tocar Música Tu alma Música Me gusta tu alma Música Tu alma me gusta Música Me gustas Música Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Música 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 Soñarte si soy el mayor De mis placeres Música Me gusta todo Música Todo me gusta Música Música De ti Música Música Me gusta tu estilo Música Medio despistado Música Pecado 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 Fuera No soñar También poderte Tocar Tu cuerpo De cuerpo Y alma Como me gustas Me gustas Me gustas Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Música Música Soñarte si soy el mayor De mis placeres Música Me gusta todo Música Todo me gusta Música De ti Música Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Música Soñarte si soy el mayor Que me quieres Me gusta amanecer Música Me gusta amanecer Música Todo me gusta Música De ti Música Música La tarde se aleja, el cielo está gris La noche aparece sin ti Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez La hoja está pena, no puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez Porque te extraño, desde que en noviembre Cuando soñamos juntos, en quererlo siempre Me duele, este frío noviembre Cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti, sentir que la lluvia Me estoy llorando que todo acabó Noviembre sin ti, pedirle a la luna Que brille en la noche de mi corazón Otra vez, otra vez Quisiera decirte que quiero volver Tu nombre va escrito en mi piel Desde madrugada, te sigo esperando otra vez Porque te extraño, desde que en noviembre Cuando soñamos juntos, en quererlo siempre Me duele, este frío noviembre Cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti, noviembre sin ti, sentir que la lluvia Me estoy llorando que todo acabó Noviembre sin ti, pedirle a la luna Que brille en la noche de mi corazón Otra vez, otra vez Noviembre sin ti, sentir que la lluvia Me estoy llorando que todo acabó Noviembre sin ti, pedirle a la luna Que brille en la noche de mi corazón Otra vez, otra vez Música 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 Yo sé que a veces lloras Te sientes que nunca te he amado Estás mucho tiempo sola Te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo Te daría una flor Cada mañana Cada mañana Llevarías sin nada Tu ventana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Música Música Si estuvieras conmigo Música 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 Que estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Te daría una flor Cada mañana Llevaría sin nada Tu ventana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Dormirías en mi pecho Enamorada Te daría el amor Si te hace falta Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Dime quién sería capaz de dejarlo todo por tu amor De abrirte el techo con sus propias manos Darte el corazón Dime quién podría lograr llevarte más allá del sol Dejar sus sueños por cumplirte a ti tu mínima ilusión Dime quién podría aguantar la furia de tu mal humor Dime quién sería capaz de amarte como te amo yo Solo, 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 solamente yo Solo, solo, solamente yo Sería capaz de hacer hasta lo imposible por tu corazón Y solo, solo, solamente yo Podría morir de tristeza si algún día me dijeras adiós Dime quién podría lograr llevarte más allá del sol Dejar sus sueños por cumplirte a ti tu mínima ilusión Dime quién podría aguantar la furia de tu mal humor Dime quién podría aguantar la furia de tu mal humor Dime quién sería capaz de amarte como te amo yo Solo, 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 solamente yo Sería capaz de hacer hasta lo imposible por tu corazón Y solo, solo, solamente yo Y solo, solo, solamente yo Podría morir de tristeza si algún día me dijeras adiós Solo, 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 solamente yo Solo, solo, solamente yo Sería capaz de hacer hasta lo imposible por tu corazón Y solo, solo, solamente yo Solo, solo, solamente yo Podría morir de tristeza si algún día me dijeras adiós Oh, 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 oh Oh, 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 oh Enamorado de dos mujeres sin querer, el amor me ha cegado Siento lo mismo por las dos, el destino se equivocó y tres caminos hoy cruzó No quiero escoger entre una y la otra, si las quiero por igual y estar solo me derrota Soy prisionero de su amor, el destino se equivocó y tres caminos hoy cruzó Seguiré porque no se manda en el corazón y él ha decidido estar con las dos Hoy gana el corazón, ellas son tan distintas, pero a la vez perfectas Una es callada y reservada, la otra es coqueta y animada Una me escribe versos, la otra me come a besos Las dos me roban el aliento, siempre estaré en mis pensamientos Oh, 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 oh Música Seguiré porque no se manda en el corazón y él ha decidido estar con las dos Hoy gana el corazón, hoy gana el corazón Ellas son tan distintas, pero a la vez perfectas Una es callada y reservada, la otra es coqueta y animada Una me escribe versos, una me escribe versos Una me escribe versos, la otra me come a besos Las dos me roban el aliento, siempre estaré en mis pensamientos Ellas son tan distintas, pero a la vez perfectas Una es callada y reservada, la otra es coqueta y animada Una me escribe versos, la otra me come a besos Las dos me roban el aliento, siempre estaré en mis pensamientos No sé qué hacer Estoy enamorando Mujeres sin querer No sé qué hacer Mujeres sin querer No sé qué hacer Mujeres sin querer Mujeres sin querer Llega la mañana Sonriendo se levanta Reza y da gracias a Dios Por el latir de mi corazón Sus besos y sus caricias A mis días le dan vida Sus alegrías y sueños de amor Me regala con ilusión Me arruyen los días Con lo dulce de su voz Yo me enamoro más Y ya no sé quién soy Ella es la luz que me acompaña Ella es la paz que siente mi alma La que me envuelve con sus miradas Y con sus rosas me sonroja Ella es el aire que me abraza Es mi refugio Es mi agua Y no me falta nada más En esta vida Si ella me ama Si ella me ama Conoce mi vida Ella es mi mejor amiga Y yo no sé qué he hecho yo Por merecerme tanto amor Me arruyen los días Con lo dulce de su voz Yo me enamoro más Y ya no sé quién soy Ella es la luz que me acompaña Ella es la paz que siente mi alma La que me envuelve con sus miradas Y con sus rosas me sonroja Ella es el aire que me abraza Es mi refugio Es mi agua Y no me falta nada más En esta vida Si ella me ama Si ella me ama Ella es la luz que me acompaña Ella es la paz que siente mi alma La que me envuelve con sus miradas Y con sus rosas me sonroja Ella es el aire que me abraza Es mi refugio Es mi agua Y no me falta nada más En esta vida Si ella me ama Si ella me ama Ella es el aire que me ama ¿Cuánto es la recompensa por un corazón que ha oído Que se escapó de mi pecho y nunca volvió? Ya no llevaste tú con solo un beso Encendiste un fuego en mi alma En donde solo hubo una llama Volviste a mi vida la felicidad que un día se me acabó Resisto olvidar de los fracasos de mi pasado Cuando llegaste tú Se desvanecieron mis temores Desechaste los dolores que me dejó un falso amor Mi mundo se llenó de colores Fue el fin de un cautiverio Rescataste mis emociones Tú Cuando llegaste tú Música Te lo llevaste tú con solo un beso Encendiste un fuego en mi alma En donde solo hubo una llama Volviste a mi vida la felicidad que un día se me acabó Resisto Resisto olvidar de los fracasos de mi pasado Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Se desvanecieron mis temores Desechaste los dolores Que me dejó un falso amor Cuando llegaste tú Mi mundo se llenó de colores Fue el fin de un cautiverio Rescataste mis emociones Tú Música Fue el fin de un cautiverio Fue el fin de un cautiverio Fue un beso Fue un aumento Fue un aumento Fue un aumento Claritchens Fue un aumento Vúsica Fúch